¡Ay, ay, ay! Te vas a sanar. Ay, me da miedo. Me da miedo. Me da miedo. Me da miedo. No te vayas, te vayas. No te vayas. Ya, ya. Eso, mamá. Ahora sí. Eso nomás eso nomás. Vieron al chico ahí. No te vayas. Sí. Sí. Están en depósito. ¿Verdad? No. 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 No.